Luego de que el presidente Luis Arce posesionó al exgobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, con el cargo de director de la institución pública desconcentrada para la soberanía alimentaria, Comunidad Ciudadana señala que el exgobernador tendría denuncias por violación de derechos humanos durante los hechos del 2019. De que hoy nuevamente el presidente Arce y su gobierno están promoviendo la impunidad y están premiando con cargos y espacios de poder en el órgano ejecutivo a personas que tienen claras responsabilidades en la vulneración de los derechos humanos y en los hechos violentos suscitados en octubre y noviembre del 2019. El señor Vásquez, como es de conocimiento público, cuando fungió como gobernador del departamento de Oruro, fue parte de la organización y de la facilitación para organizar los bloqueos y para impedir que las denominadas caravanas del sur y la caravana minera puedan llegar a la ciudad de La Paz.